Vamos a continuar, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Warhammer 40.000 Dawn of War 2 Y bueno, hemos vuelto a Calderis, vamos a enfrentarnos a unos cuantos tiranidos bien ricos Y toca venganza por Davian Tull Tull, 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 Tull Comandante, hemos localizado al capitán Tull La bestia guerrero que enviaste a los páramos ha vuelto a emerger al frente del enjambre de tiranidos Esta es la primera oportunidad que tenemos de contraatacar al enemigo tiranido, no podemos dejarla pasar Si tomamos muestras de esta criatura muerta, podríamos encontrar una cura para el capitán Tull Y obtener información útil para derrotar al enjambre Esta área está infestada, comandante De modo que prepárate para luchar Vale, vamos a ir poco a poco El rival utiliza tropas superiores, ojo, pero si ganamos el habitual reduce la placa en uno Y el lanzamisiles este, se lo podemos poner a Avitus y convertirlo en una tropa rica rica Los tiranidos Los tiranidos posiblemente es el enemigo más mortal, bueno, más mortal no, más letal El que haya visto uno de los últimos vídeos de OutConsumer y lo eulogio de Dark Souls Entenderá esto Es uno de los enemigos más letales Que hay en la historia de Warhammer 40.000 No sé, puede que me voy a tirar a la piscina, pero es posible que los Zerg sean un puto plagio de esto, pero bueno Pero bueno Pero bueno También igual habría sido mejor idea cambiar a Zergus por el Por el pavo este de Del cuerpo a cuerpo, porque estos enemigos no suelen meterse en estructuras Ni nada por el estilo, pero bueno Primero vamos a ver cómo está el mapa Cuál es nuestro objetivo Vale Así ganaremos tiempo para llegar a nuestro objetivo O sea, vamos a ir a aquí, sí Vamos a subir por aquí Pillamos esto y luego pillamos esto Vale Lo que no sé es si Joder, que de enemigo, me cago con esto Lo que no sé es si seguirán saliendo Uy, uy, que hacen pupa, eh, fuera broma Lo que no sé es si el enemigo Seguirá saliendo a punta pala como En el primer nivel donde los encontramos O sea, si son Infinitos o si tengan un número Concreto en el mapa y ya Vale, creo que Zergus ha subido de nivel Lo cual está chupi Que vengan ellas Joder, que me han... Vale, vamos un momento primero Vamos a volver atrás Vamos a... A recuperar las unidades de Tarkus y las de Zyrus Porque... Uff... Tienen una especie... Los Tiranidos parece que tienen una especie de veneno Que... Que... Uff... Puede ser una... Tarkus, hijo de mi vida Acércate y pilla unidades Te reviento Te reviento a Tarkus Tengo que subirles mucha vida A todos los personajes Porque en esta dificultad Se nota... Se nota... Se nota de cojones Vale, hemos matado a ese grupete de ahí Lo bueno es que el comandante de Zazones Se cura bastante rápido En el momento en el que deje de haber enemigos Se cura en un momento Y eso mola Puñete a las esporas de mierda Puñete a la madre Que parieron las esporas estas A ver, de mientras Vamos a ponernos en oculto Y a... Y a tirar un paquetito de estos aquí Creo que... Eh... Si, lo hemos destruido Esto no es una estructura como tal Ah, que asco, tío Son odiosos estos bichos Por temas de esporas Y demás mierdas Son asquerosísimos Vale, otro fuera Además que se lleve ese regalito Ese regalito te lo llevas Mira, ya nos han... Que asco, tío Nos han conquistado todo esto Joder ¿Por qué se disparan entre ellos? No lo sé Uy, la de enemigos cae aquí Unos pocos, ¿sabes? Unos colegas Nos hemos venido aquí a tomarnos unas cañicas Unos colegas y yo hemos venido aquí a tomarnos unas cañas No sé por qué se atacan entre ellos, tío Me raya muchísimo Igual hay alguna jerarquía de bichos A ver si unos se odian o yo que sé Vale, Tarkus y Cyrus Deberíamos intentar curarlos un poquito Cyrus realmente da igual Vale, un momento Están estos bichos aquí A todas las almas abrí ¿What? ¿What? Vamos a ver si podemos meter un... Una carga de demolición Vale, no le vamos a dar a nada Qué bien Qué chupi Justo lo que yo esperaba Bueno, aquí tenemos esto Podríamos destruirlo también De apuestas Lo haré Se ha hablado un poco con voz de pichos Me voy a dar esa cobertura Vale, eso fuera Ay, Diosito Se complican un montón estos putos niveles, eh Fuera bromas Yo creo que en teoría Les podríamos meter sin problemas A estos amigos Yo creo que sí Que en esencia deberíamos poder Yo creo que sí El enemigo ha acabado Con uno de nuestros hermanos de batalla Habitus Habitus, me cago en tu puta madre Hostia, Habitus Que a veces tienes un cuajo Que dan ganas de romperte a la puta cabeza Cabrón De buen rollo, eh De buen rollo, Habitus Me cago en tus muertes Vamos a pillar esto Venga, el Capitán Tull Tulle Tuleule Y ahora vamos a conquistar esto Y ir a por el A por el tiranido Esto puede estar minadísimo de bichos Así que, ojo, cuidado Ojo, cuidado Los generadores de campo se están desplegando Comandante No habrá más generadores disponibles Hasta el próximo despliegue Muy bien Como me dicen Eso es como Vale ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres contar? Amigo No habrá más General Comandante Mi señor No habrá más No habrá más ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me quieres decir? Chico ¿Has cenado bien? ¿Has cenado bien, Marine? Porque no sé ¿Qué me quieres decir con esto? Vale, ahí arriba Tenemos enemigos Pero la priori... Joder La prioridad son estos amigos de aquí Uy, qué rico Lo que se van a comer aquí ¡Bum! 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 bastante más rápido y fácil de lo que he pensado a estos no hace falta atacarles tampoco dan una experiencia loca el pillar otros campamentos y estos no os flipéis lo que puede estar bien el saldo que puede hacer que sea el rentable ir a por otros bichos es simplemente el dropeo de objetos eso sí puede estar chachi pero el resto tampoco tampoco el cyrus no aguanta una mierda me meten una galleta y ya está en el suelo bueno cyrus lo más rápido es hacer así lo más rápido y vale el tiránido tiene que estar por aquí la zona no es especialmente grande así que podemos poner las podríamos colocar por aquí porque a fin de cuentas a fin de cuentas el bicho no creo que venga que se mueva por aquí pero bueno y está la bestia igual acabo de cagar si igual acabo de cagar vale es cuerpo a cuerpo totalmente el bicho no le he hecho una mierda en un momento vale colocando otra torreta ahí campeón le estoy disparando con todos y no le estoy haciendo nada casi tío jode coño estoy flipando revividlo revividlo y me rompo una torre ¿sabes? en un momento como el que no quiere la cosa dice venga te voy a romper una torreta alejaos bueno una no me las va a romper todas el hijoputa venga y encima también invoca bichos claro que sí león vamos a retirarnos con todos que las torretas que hemos puesto hagan algo como no puedan hacer algo perfectamente el enemigo está aquí a medio a medio paso cuerpo a cuerpo no puedo escabullirme ¿what? ¿podría hacer esto? no lo sé vale igual el plan no ha salido como yo esperaba igual no igual no ha salido como yo esperaba igual no ha salido como yo esperaba moveos, 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 moveos anda desgraciados, moveos retiramos a cyrus retírala, retírala, retírala retírala, uff retírala, retírala tú también uff casi se lia muy mucho como odio los ataques los ataques estos de área me dan to'l puto asco to'l puto asco bueno sigamos to'l puto asco porque son asquerosos podemos poner a cyrus aquí dentro ahora que lo pienso porque realmente este bit joder este bicho no tiene no tiene forma de no tiene forma de nada otra retirada no le estoy haciendo daño casi eh es muy lamentable pero es cierto joder bueno que se cure rápido Tarkus que es lo que más lo que más me preocupaba en este momento el ataque ese de área es que todos los putos enemigos tienen un o sea todos los bosses tienen un puñete al ataque de área todos si me piden refuerzos su puta madre y demás en serio pues que bien que bien me había lanzado un gargajo de estos porque yo no lo he visto de puta madre hombre de puta madre de puta madre creo que los puedo los puedo revivir con cyrus o sea puedo ponerme en sigilo y revivirlo estoy casi seguro bueno así no así ya te digo yo que no así ya te digo yo que no se ha quedado joder cada vez que voy a decir la frase se ha quedado pillado no se ha quedado pillado bueno le queda nada hostia vamos joder si a bitus está KO pues chico que le den por culo pero el resto estamos bien el resto estamos bien bueno medio bien bueno un poco bien a cyrus dime que ahora ahora si puedes dime gara si puedes levantarlo se podré lanzar uno de estos sin no 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 y se ha quedado pillado ¿verdad? si se ha quedado pillado en retirada lo que me faltaba ya pues nada de puta madre de puta madre de puta madre ¿sabes? vale ahora ya joder estoy flipando con este con este nivelico de verdad flipando pero en plan ¿qué coño está pasando aquí? porque es absurdo es absurder quería 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 hacer algo chachi y esto es el imbécil me he visto muy muerto atacada este pavo vamos me queda nada tío un puto golpe negro un puto golpe bueno no es un puto golpe realmente son muchos más pero me entendéis está alargando la pelea de una forma muy estúpida porque los bosses aquí tienen una vida absurda y sigue llamando visitos de estos como si los regalaran en el prica como si los regalaran en el puto prica toma come rabo puta come rabo nuestros bibliotecarios han estudiado los informes más completos a doto de la furia gracias a estos nuevos datos hemos dispuesto un plan de ataque contra la flota enjambre muy bien no sé que te diga muy bien ¿qué pasa chicas? nadie puede parar la cruzada de los justos nadie puede parar la cruzada de los justos bueno igual un ejército de millones de enemigos igual sí pero si tú dices que nadie pues bueno pues bueno yo te creo yo confío en ti confío en ti Sairos sube de nivel muy rico buah esta se me ha uuuh posibilidad para detener a los tiránidos es atacar al corazón de la flota enjambre. Pero antes de poder hacer eso, se deben cumplir tres requisitos. Hay que localizar y asegurar la torre astronómica escondida en el planeta Typhon. Solo con sus precisos escáneres podremos analizar la flota enjambre y localizar sus debilidades. También tendrás que obtener una muestra de las biotoxinas de la flota enjambre. Solo una muestra genética pura nos permitirá crear un veneno que dañe la flota enjambre. Y deberás asegurar el acceso a la forja del ángel en el planeta Meridian. Solo la capacidad de fabricación... O sea, aquí queda otro planeta más. Nos permitirá crear las armas con las que administrar el veneno. Entiendo. Muy bien, muy bien. Estupendo. Para cumplir estas tareas, unos pocos se tendrán que enfrentar a millones. Yo soy uno de esos pocos. Me cago en mis putas. Pero el fracaso significará la destrucción de nuestros mundos. Venga, ponme más peso en los hombros. Más peso en mis hombros, cabrón. No, si fracasas no pasa nada, hombre. Lo volvemos a intentar. No, si fracasas es perdición para todo el mundo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Comandante, debemos tomar el control de Jorge de Ángel. Te autorizo a viajar a Meridian. ¿Vale? El gobernador planetario no nos ayudará demasiado. ¿Vale? Precio la conexión con Steam. Muy bien. La resistencia burocrática. Muy bien. ¿Vale? Vale. Corta... Vale. Joder. La actividad tiene que ir en Typhon. Ha subido un poquito. En Typhon no hay nada para hacer, así que nos vamos para Meridian. De nuevo a la misma mierda, hop. Meridian. Meridian se encuentra en el corazón del subsector Aurelia. Millones de personas viven allí. Sus fábricas y forjas son esenciales para la victoria contra los tiranidos. No entiendo. No debemos permitir que caiga Meridian. Tío, que mal rollo, ¿no? ¿Venimos en el son de paz? Me lo creo. Me lo creo. Sí. Me lo creo totalmente de que venís de buen rollo. A simplemente a tomar cuatro cosas de aquí y a iros sin causar problemas. Me lo creo. Bienvenido a la órbita de Meridian. Me llamo Elena de Rosa y el gobernador Bandis me ha ordenado que sea tu enlace en este sistema. Tienes un meneo administradora. Como Calderis o Typhon, comandante. Así que se agradecería cierta discreción. Es imprescindible asegurar el acceso a la forja del ángel, administradora de Rosa. Bueno, pues con esta mano que te estoy enseñando la vas a facilitar ya. Es increíble que haya un modo de proporcionaros acceso a la forja del ángel. Últimamente Meridian sufre ataques por parte de los Eldar. Ya han conseguido dañar considerablemente partes de nuestra infraestructura de suministros y comunicaciones. La guardia imperial de Meridian ya tiene bastante trabajo controlando los levantamientos de los barrios bajos. No tienen la capacidad de enfrentarse también a los Eldar. Si pudieras hacer uso de tu experiencia en este campo y de tus hombres. Va a ser el típico chantaje de toda la vida. Accedería a concederte permiso para utilizar la forja del mundo. Transmitiremos los avistamientos Eldar a tu visor planetario. Corto y cierro. Comandante, de G. Meridian hace décadas. Pero esto es un comportamiento... Uy, este es nativo de aquí. La nobleza siempre ha cerrado los ojos a los problemas del pueblo. Si los nobles han prestado atención al problema será porque los Eldar habrán asaltado agujas importantes. Lo reconocerán cuando el cielo se llene de esporas tiránidas y naves en jambre. Comandante, los escáneres preliminares no dan señales de actividad tiránida en Meridian. Ninguna actividad, ni plantas mutadas... No podemos ir ya al lío, por favor. ¿Hay cambios atmosféricos? Por favor. No hemos detectado nada. Vuelve a comprobar tus sensores, Martellus. La flota en jambre no se deja ningún mundo a su paso. Vale, bueno, vamos a subir a Zairos. Vamos a subir dos de vida. Puedes revivir a... Uu, 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 uu. Esto me llama muchísimo. Y esta 57 le dan 20 para acá. Y tú para acá. A ver, tenemos esta hace cuarenta y... Cuarenta y... Cuarenta y es de treinta y siete. Y esta no... Este rango especializado en armas de energía. O sea, tenemos que subir un nivel de esto, ¿vale? Y el bazooka... Hace ciento cincuenta. O sea, que... Que... Bueno, o sea, si me pongo un punto de estas... No me lo puedo poner. O se refiere a... Me cago en su puta madre. Se refiere a esto. Vale. Trac, trac, trac. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Esto es nivel 10. Servo armadura. Esto puede estar guay. Y nivel 11. Joder. Bueno. Micro corte y vamos con ataque al prisma. Bueno, vamos a continuar. Toca matar Eldar. Es la misión ataque al prisma. Y vamos allá. Vale, vamos allá. Los cuervos sangrientos. Bueno, aquí tenéis básicamente... Podéis leer esto tranquilamente. Y mola. Molaría poder sacar algún tanque. Creo que... Que no hay... No hay tanques en ningún momento del juego. No estoy seguro. Pero bueno. Vamos para allá. No recuerdo qué tipo de mapas eran estos de aquí. Vale. Vamos a continuar. Tenéis que haberos dado cuenta de que ha habido un micro corte. El motivo es muy simple. Me han matado al empezar el nivel. Por el simple hecho de que he sido idiota. Muy, muy idiota. Y no me he fijado en que... El arma que le había puesto al comandante... Tenía un efecto de que no me podía curar. No había nada que me pudiese curar. Y bueno. Digamos que... Que con un tío cuerpo a cuerpo. Que toda la estrategia de ese personaje está basada en... Coño. Toda la estrategia está basada en... Hágase su voluntad. Fíjense, güeyes. Toda la estrategia está basada en vida y en aguantar. Y cojo y le quito la única... Opción chachi que tenemos con ese personaje. Que es aguantar y curarse muy rápido. O sea... Genial, ¿sabes? Bueno, por ahora vamos a intentar aguantar con los escuditos. Y a matar a todo lo que podamos. Además, me ha jodido porque... Además, el nivel se ha bugueado. Y el tanque que aparece aquí... Ha... O sea, digamos que... Se le ha ido mucho la olla y se me ha empotrado aquí. ¿Vale? Entonces, así era imposible... Imposible avanzar. Que ha sido muy... What? Ha sido muy... Vamos a retirarnos un poco para que el comandante se pueda curar. Me jodido, porque había limpiado todo esto. Y en este nivel los Eldar son... Joder... Los Eldar son... Pesados. La frase sería... Putos pesados de mierda. Pero... Vamos a dejarlos en pesados. Vamos a dejarlo en pesados y ya. Vale, vamos a acercarnos a ese puto tanque de mierda. Debería estar por aquí el tanque. ¿Dónde está? No los veo. Igual ahora está por aquí. Es probable. Debería estar por aquí el frisma no está por aquí. Pues nada. Vale, esto... No sé. Ahora esto me sabe un poco raro. Que no esté... Antes estuvo aquí el tanque. Bueno, lo retiramos porque es más rápido hacer la retirada por aquí. Y ahora vamos a avanzar hacia aquí. Entonces el prisma tiene que estar aquí. Sí, porque son tres generadores y tienen que estar... O sea, no puede haber dos juntos. Así de simple, vale. Tiene que estar... Tiene que ser esto de aquí. Bueno, pues nada, sigamos avanzando. No es un nivel muy complicado este. Salvo por eso que os he dicho que como se te bugue el tema del tanque... Te ríes. O sea, realmente no te ríes. Realmente te cagas en... En la puñetera madre del que hizo el juego, pero... Pero no sé. Bueno, vienen dos grupos por detrás. Esto es algo que con los Eldars os vais a tener que acostumbrar, os guste o no. ¡Qué pesados, Dios! Lo bueno es experiencia de objetos. Lo único bueno que se puede sacar de... De estas cosas. ¿Veis? Otro... Esto es un rifle de plasma, así que... De puta madre. Es por ejemplo, por esto no me quejo. ¿De dónde está huyendo este primo? No lo sé. Vamos a pillar esto de aquí. Pues no sé si... Por haber pillado... O sea, por haber jugado este mapa antes... Si ahora hay menos enemigos o cómo va el tema. No creo. Sinceramente no creo. Me jode porque ha sido perder un nivel por un bug. Esas cosas me tocan la moral, pero a lo bestia. Muy a lo bestia. Esas cosas me han dado semejante hostiazo. ¿Quién me ha dado semejante hostiazo? ¿Quién me ha dado semejante hostiazo? ¿Quién me ha dado semejante hostiazo? No sé. Y otro más. Mazza, el modo pinza todo el puto rato. Pero todo el puto rato, ha fairese la idea. A ver si le puedo colar una de esta aquí y tanto que pueda. Bueno, no ha servido para nada, bueno al menos me he cargado el generador, el tanque ha dicho no, la mayoría son francotiradores, lo cual, joder, ya tengo uno atrás, tío. Espada de energía, uuuh, que otro objeto más, mola. Ahora aquí abajo tenemos a otro. Son muy pesados. No tenemos que preocuparnos de pillar este objetivo porque lo hemos pillado en el nivel que muerto como una perra. He dicho lo siento si no se ve, pero es que ya digo, era como media hora, estaba a punto de acabármelo y el tanque de repente ha dicho, pues me bugueo. ¿Qué te crees que te voy a permitir que te acabes el juego? ¡Tontito! ¿Qué te crees que te voy...? ¡Uh! ¡Pum! ¡Toma galletón! Vale, muertos. Tanque gravitatorio Elder, tipo prisma. Los animales ladrones me encontraron. No permitiré que frenen nuestra causa. Se quiere desmover. Vale, esto es objetivo hecho. Ahora nos falta destruir el... los tanques, bueno el tanque en sí. Pero primero hay que limpiar la zona. Ya, en teoría no deberían venir más refuerzos enemigos. En teoría. Pero como veis ya están viniendo. Qué contentos hicieron la zona de la luz suelopi. ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué claro! bueno esa que me ha pegado ha sido el tanque, no se si la habéis visto durante un momento hasta aquí tenemos que ir con mucho cuidado ya sabéis que en esta dificultad ir a lo loco es morir vamos a curar un poco a vitus porque el tío estaba, está en la mierda es un mini tanque esto mete mucho cirrus, muchísimo además allá más o menos los hemos matado a todos que era el puto tanque que está aquí habéis visto al galletón que me ha pegado en un momento habéis visto ese galletón habéis visto ese galletón ese galletón super sexy joder joder juegalo en primar carpi que puede salir mal vamos a ver No, si, si, esta es una de flash. Joder. ¿Les he dado? No lo sé. No. 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 No sé cómo cargarme a este bicho, de verdad. No sé por qué, mete muchísimo. Mete muchísimo. Los dos galletas estamos muertos. Encima tenemos un montonazo de letras por aquí dando por culo. es el wombo combo maestro mira todo lo que hay por aquí, anda ya bueno, que vayan viniendo, no vienen, es que lo peor es que no vienen, oh mierda, ya la hemos cagado, se ha vuelto a buggear un demigrable de buggear yza 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 ¡Uf! ¡Joder! Por tarde la devastación ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, ha salido, ha salido bien ¡Madre mía! ¡Ey! Tengo lo de disponer de despedida y misión adicional No sé para qué sirven estas cosas, pero puede que ahora lo descubramos El prelado venetio de la casa torril le da las gracias, comandante Ataque rápido logro desbloqueado Recuperar lo que le robaron y que se repare la torre dañada Es que este enlace no sabe que una flota enjambre tiránida desciende sobre este sector Estamos estudiando la extensión de la plaga tiránida, sargento ¿Estamos estudiando? ¡Claro! ...si Meridian se encuentra realmente en peligro De rosa, corto Los tecno sacerdotes del imperio han restaurado una antigua torre astronómica en las profundidades de la selva de Typhon Si los informes son correctos, la torre es capaz de hacer escaneos detallados de todo el subsector Estos datos podrían permitirnos descubrir una debilidad en la flota enjambre Tendremos que comunicar con los tecno sacerdotes en su campamento de Typhon y pedirles la localización Vale, que tenemos que cambiar de zona, ¿no? Debes defender el mundo capital y asegurar la forja del ángel Sin embargo, no servirá de nada si no podemos desarrollar armas Vamos, que podemos elegir ahora a dónde ir, creo Hay que localizar y asegurar la torre astronómica escondida en el planeta Typhon También tendrás que obtener una muestra de las biotoxinas de la flota Me quiere seguir dando más trabajos, hijo de puta ¡Hijo de puta! Recoge muestra genética, 0 de 3, derrota a los helgas en Meridian, 1 de 2 Encuentra el campamento de los tecno sacerdotes Joder, dame más trabajo, primo, dame más Dame más, baby A ver, te mime luz de la fe No me llama mucho, esto es una mierda Porque no nos deja curarnos Esta espada... Eh... No... no es muy buena, que digamos No es muy... no es muy buena No es muy buena, que digamos Transvolta superior Esto no sé si le vendía bien a Tarkus Bueno, de primera ni lo... Vale, solo puse al comandante Pues entonces me falta tiempo para ponerme la... Baby A esas dos manos Uh... pues entonces no Ja... Pues entonces no 8 con 2 y 3 Venga, pues vale Pues entonces nada Quitamos... Quitamos los dos La armadura esta es una puta mierda Puta mierda Puta mierda Puta mierda Está nivel 10 Nivel 11 Nivel 10 Esta es para Cirrus Ahora lo veremos Y esta es para Cirrus también Pues veamos Escopeta no se la voy a poner Brindaje 18 Daño a distancia y energía Mmm... Vamos, estaba clarísimo Y esto es para Avitus Mmm... Venga Ja... Pues venga A ver niveles Vamos a ponernos dos No, dos de ataque Con el comandante en jefe Durante un ataque especial Blah, blah No me cuentes tu vida Aquí nos vamos a poner 1 y 1 Aquí nos vamos a ir a 2 de daño Y aquí nos vamos a ir a Debloquear y teleportar Las fuerzas disparadas Y utilizar una repetida segura Eso está muy bien también Mmm... El que pueda hacer daño A distancia También está guay 1 y 1 O no, no sé, tío Esto mola Poder usar accesorios Mientras esté infiltrado Sin ser detectado Vamos a darle dos puntos A esto, venga Sí, sí Bueno Perdón Siguiente vídeo Señor de los... Bueno, siguiente vídeo Siguiente... Después del microcorte Señor de los espectros Vamos a continuar Siguiente nivel Señor de los espectros Y miedo me da Comandante Comandante, hemos detectado Una gran incursión Eldar Una gran fuerza alienígena Ha atacado posiciones De la guardia imperial Y los transportes civiles Un señor espectral Lideró el ataque La hueste alienígena Se retira Pero siguen a la vista Debemos atacar Antes de que escape El señor espectral O sea, por ejemplo Esta arma De recompensa La puede usar Tadeus Somora Desde las cloacas Tadeus es el primer Cuervo sanguiente Se ha reclutado en Meridian En casi 700 años O sea, hace 80 años O sea, es casi un cachorro En los cuervos Y lleva... Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Es un cachorro Pero de 80 años Uy ¿Por qué me da Que me vas A violar el pecho? No sé Tengo esa Pequeña 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 sensación De que sí De que el recto Me lo va a perforar Fuertemente Con esa espada Algo me dice Que sí La ubicación del vivo De alienígena Está marcada En el mapa Comandante ¿Cómo que el... Nido de alienígena? ¿Este alienígena maneja Extrañas y peligrosas Tecnologías Vuestras armas Encontrarán Esa marca Nido de alienígena ¿Cuál? O sea, por aquí Ah, pero aquí No puedo llegar Subiendo por aquí O sea Que hay que ir Primero por vos Por aquí Vale Típico Nivel lineal De mierda Pobrecillo este Uy, esto ¿Habéis visto ese ataque? Madre de dios Hostia puta Casi de eso Tío Vale Un tanque o algo Un tanque o algo Allá atrás Tienen un tanque O una torre O algo por el estilo Algo de eso No te acerques demasiado Ahora La idea es eso Que vengan ellos El cirrus es el de puta papel El macho Esto lo que hay que reventar Va, ya está Joder Este es el principio Del nivel Vale Y este es el principio Del nivel Vale Un poco atrás A ver que recuperemos Algo de vida Y de mana O al menos El comandante Recupera vida Bastante rápido Lo cual está bien Con Tarkus Y con Avitus Tengo que empezar A sentarme En lo que es daño Daño puro Oh mierda 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 Aplasta orcos Bueno No le voy a sacar Mucha utilidad En esta zona A un arma Llamada aplasta orcos Vale Avitus Sube al 10 Es una putada Que no hay objetos De aquí Vale Al siguiente Podemos ir avanzando Por aquí Por aquí Podemos avanzar Luego a este También Y avanzar A este Y desde aquí Y avanzar O a esto O a esta Que queramos Vale no No Para avanzar Hay que ir por abajo Que putada Pues nos haremos A cuenta Tirar por aquí O sea Por el objetivo De la derecha Vamos a seguir A los hombres De Cirrus Los han violado En un momento A los hombres De Cirrus Y a Cirrus Los han violado En un segundo Joder No 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 A destruir ese tanque rápido Buen chico Buen chico Oh shit Que coño Es esto Menos mal Que tengo Un lanzamisiles Porque ha sido Lo que más daño Le ha hecho Ha dicho No hay piedad Para los Los descaminados Que es eso De Los descaminados What Vale el camino A la de estos Por aquí Si Primero estaría bien A asegurar Los puntos De control Los otros dos Quiero decir Luego ya Centrarnos En pillar Esto de aquí Me estoy Al señor Espectral Me da un mierdete Lo que pueda Lo que pueda Hacer eso Del señor Espectral Ah Una torreta Aquí Puede estar Muy bien Tarkus Está en la mierda Ya Vamos a retirarnos Con Tarkus No vamos a hacer No vamos a ser Un poco imbéciles Vamos a retirar Con todos La torreta Si puede matar Alguien Pues que Mata a alguien No nos vamos A quejar Es que mira La de enemigos Que hay Colega Ese tiro Con Zairus Es Dios Guardián De fe Vamos a centrarnos Primero En esta de aquí En los enemigos De abajo Los ha llegado a matar Tanques Dios Como odio Cuando Crees que lo estás Haciendo de puta madre Y en un momento Te vuelan En un puto momento Antes de que te des cuenta Se te han cagado En el pecho ¿Os ha gustado La analogía? Se han plantado Un buen Un buen Zurullo Ahí en mitad El pecho No lo he matado No me jodes Hay que ir a por este Por este El primerito Con el tanque Fuera Ya El resto No me preocupa No me preocupan Demasía Nivel 10 Para el comandante Es una de flash No os preocupéis O igual no era una de flash O igual no Oh mierda Lo que viene por ahí Tío Joder Es que ¿Dónde vas tío? Verdad altísima Hemos pillado La verdad altísima ¿Dónde vas tío? Es que El problema Principalmente Ahora mismo Del comandante Es que Como es cuerpo Cuerpo El gilipollas Porque es que Es para decirlo así El gilipollas Llama A los enemigos Sin que sea necesario Llamarlos O sea Ese grupo Que nos acaba De partir la cara No era necesario Para nada Luchar con ellos Pero como se le ha ido Se ha empezado A tirar Para adelante Para adelante Para adelante Pues que ha pasado Que nos han Nos han trincado Y nos han dicho Pues Zurullo al pecho Así de simple Vamos a pillar Esto Antes de nada No sé si van Así No, no, no Un tanque Me cago en mi puta vida Pues podemos morir Aquí Tranquilamente Como al tanque Se le vaya mucho A la olla De aquí Nos salimos Vale Vale Nos curamos Un momento Y ahora avanzamos El tanque Hay que destruirlo Igualmente Joder Tenemos que revivir Al comandante De alguna forma Vale Vale Uff Por dios Por dios Ya está Avitus Aquí En plan Bueno No hago nada No me muevo Que más dará Soy Avitus Y esto es Yaka Hijo Punta Avitus Y ya para atrás Es enfermo Pues nada Es que lo pido A gritos Morir No vayas Te vas a llamar A más enemigos Vale Uff Joder Ahora vamos a venir aquí Y vamos a A ir a por Esa antenica Bien rechulona Vamos a ir a por Esa antenica Y rechulona Y luego vamos a ir A por el A por el señor Espectral Joder Son Se empiezan a poner Pesados Los mapas Más que nada Por varios factores externos Como es el tema De la IA Aliada Que es muy mala Es muy mala Como el tema De la IA Aliada El tema de Que algunos Ataques Enemigos No sé A veces Se pasan De efectivo Digo yo Oh mierda No sé ¿Vale? A ver Por eso es tan que siempre que miren que berenjenal se mete el solo ahora otro personaje sube el nivel es que se meten unos fregados en solo que son dignos de elogio no se si dignos de elogio o dignos de pegarle un navajazo al comandante ahora queda la placita esta ah mira se puede subir por ah bueno no se si si o si no se puede que si puede que no dejemoslo así puede que si puede que no no se si es buena idea pero queréis atacar a este primos y no lo han matado y no lo matamos ahora coño pero juego pues ya la hemos cagado retirada todos retirada todos todos había un tanque ya decimos con tanque no jugamos no nos la jugamos con un tanque porque nos puede perforar el ano muy potentemente ay dios me quedan dos volvamos es que la mierda es esto que como no hay bases no tenemos nada pues no podemos tener de repente decir venga me han matado a cuatro pues estoy sacando cuatro ya de golpe bueno sino que tenemos que estar todo el rato con retirada reponer los soldaditos de mierda de cada escuadra volver para atrás retirada a matar enemigos suprima en vinagre cosas así suprima en vinagre sí he soltado esa expresión igual me estoy colando mucho con esto de aquí igual se me ha ido mucho la olla igual igual sí igual sí pero bueno no ha salido mal por milagro divino por milagro divino pero no ha salido mal oh mierda un poquito para atrás la verdad es que la habilidad esta del escudo está muy bien y dejó de estar bien dejó de estar bien de golpe voy a matar dos por dios con sinismo de niveles por el amor de dios son muy pesados son muy pesados caminado de enemigos joder puño de hierro incluso podíamos intentar venir por aquí digo que esto cuenta como base si no sería mal plan hombre ya que nos hemos ya comemos menos sangre para llegar aquí por qué no ya directamente avanzar desde este sitio pero por el amor de dios que no sea muy duro el señor espectral este no me lo creo ni yo pero eso de que va a ser blandito si si mis cojones mis cojones va a ser blandito el amigo me va a pegar unas galletas que me va a escocer todo yo lo sé tú lo sabes para qué seguir fingiendo me va a escocer todo oh mierda vale no lo ha dado a nadie genial a la de furia te empiezan es que mola un huevo esto que te van soltando objetos a lo loco vale aquí debería estar el amigo eres tú no creo verdad oh mami es esto vamos a ir primera por los pequeñines muévete 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 vale retirada que no le de que no le de que no le de uuuh bueno lo hemos quitado me cago en su puta madre al fin de que es lo antiguo matar al enemigo quien ha hablado jaja quien quien habla chajjaja disfrazazostiles detectadas detective lo antiguo que ? quien ? quien ? Uuuh que no sean refuerzos porque soy devastador hermano que no sean refuerzos a saco por favore ni de montaje por favore con lo que mola esto es normal que vienes tú aquí y te puedes liar a ti es que no te hace una mierda y a malas te pegas un paquetito estimulante te curas y todo feliz y en cambio en esta dificultad llegas te escupe el bicho te retiras vuelves te vuelve a pegar otro escupitajo te retiras y así todo el rato va este fuera a ver o sea por ahora esto aguanta sin problemas si no viene vamos a ir matando a estos tíos tirito, tirito ratón, ratón, no me jodas ratón no me da metas dobladas ratón no me da metas dobladas ratón no me da metas dobladas ratón estas muestra que se les pideulladas y tierces que vivan en... y tierces... no es esta maravilla Vamos a retirarnos un poquito, porque se ha lanzado eso a sí mismo, no lo sé, bueno. Bueno, todo lo que sea que, mira, si es un ataque en área, no es que se lo haga a sí mismo, sino que es un puto ataque en área, y le hace daño a sus aliados también, menudo, menudo al ataque. Oh, mierda. Tenemos que apoyarnos mucho en Avitus en este combate, porque es el que más daño le hace al señor Spectral. Vamos, de lejos además, ¿qué ha sido eso? No sé si habéis... ¿Qué coño? ¿Qué coño ha acabado de ocurrir? No tengo ni puta idea. ¿Te están lanzando misiles o algo? Puede ser. Puede ser, sí. ¿Es posible? Tengo miedo, 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 miedo. Bueno, veo un enemigo por aquí. Mata a los suyos, menudo, menudo crack. Bueno, no me quedan de estos. Que se han volado, se han volado loco. Está muerto ya el cabrón, jódete. Idranel, ¿quién coño es Idranel? El brujo habló de otro Eldar, una tal Idranel. Podría ser el Eldar que lidera las acciones en este sector. Me pondré en contacto con la flota. En los archivos del capítulo habrá algo sobre ella. Ho, ho, ho. ¡Feliz Navidad! Amigo Spectral. Vipo de Eldar, se llamaba el... Joder con el bichardo. Bicharda. Pam, 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 pam. Y ya está. Veintiocho minutos. Joder, media hora me ha llevado. Verdad altísima. Esto nos permite salto en ataque. Esto puede estar muy bien. Muy bien para el comandante la verdad. Comandante, Cyrus tenía razón. He terminado de analizar los datos recuperados de nuestras últimas batallas contra los Eldar en Meridian. Han conseguido interferir nuestros escáneres del sistema Meridian. He compensado los datos. Y me temo que hay muchos más indicios de la plaga tiránida en Meridian. Además, según los escáneres de largo alcance, la flota enjambre se dirige veloz al mundo capital. He transferido protocolos para contrarrestar el sensor Eldar. ¿Y por qué querían ocultarnos que venían los bichos? No lo sé. El cielo. El enjambre alienígena cubre todo el cielo de Meridian. Ahora se percata de la amenaza. Yo... Querría disculparme por mi brusquedad. Sargento Avitus, ¿no? Los sabotajes Eldar han debilitado nuestras defensas. Es fundamental que nos ayudes. Ahora, ahora quieren que les ayude. ¿Qué pinta en esto el gobernador Bandis? El gobernador Bandis y su consejo se han retirado de liberar. Solo falta que diga a otro planeta. Al hacer caso omiso de vuestras advertencias, he provocado miles de muertes en las agujas habitadas. Comandante, te lo suplico. Ayúdanos a evitar la caída de Meridian. Bueno, me lo puedo pensar. Mira, ahora de repente hay ocho mil... Días restantes dos, misión opcional. Ojo, eh. Nuestra genética primaria. Hmm... O sea, ahora tenemos misiones opcionales. Hmm... Estaría bien hacerlo, la verdad. Por ejemplo, si no hacemos esto, esto se pierde. Bueno, ya veremos en el siguiente vídeo. Ahora vamos a ver que tenemos dos objetos. Cuarenta y siete de daño a una mano. Más treinta y cuatro de índice de blindaje. Ven para acá. ¡Pum! Ven para acá. Expiación infinita a lanzallamas. Dime que se da una mano, por favor. ¿No? Mierda puta. Pues nada. No. ¡Joder! 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 Deja de trollarme. ¡Puta! Al veintiséis. Resistencia a la supresión. Precision. Eso da igual. Conciencia a la supresión. Podemos aumentar mucho el daño durante ocho segundos. Esto está... Ven para acá. Ven para acá. Y esto, lo de volar... Puede estar bien. Puede estar bien. Pero es que tampoco... Tampoco es la locura. Esto teleportar tampoco me llama nada. No me llama ninguna de... De las tres. En comparación con lo que tengo. Bueno, esta es mejor. Así que me lo pongo. Ups. Y el resto lo vendemos a caridad. A caridad, he dicho. Caña. A ver. Tenemos un plasma 77. Venga. Un abruzo. Un abruzo. Y tenemos esta de la... Veintiséis. Veintiséis. Ven para acá. Aquí tenemos... Te queda dieciséis. Veinticuatro. Más nueve de daño que el poco no es mil. Pues nada. Todo esto para venderse. Más siete de daño a distancia. Epitafio del mártir. No... No estoy usando las... Anticarro ahora mismo para absolutamente nada. Así que venga. Las vamos a poner ahí. Hope. 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 Creo que ya... Hope. Aplast... ¿Qué coño es esto? Vale. Aplastador. Esto no es... Se sabe perder. Esto es para otro personaje que todavía no ha salido. Pero lo vamos a dejar ahí porque... Madre mía. Dos punticos por aquí. Así que ponemos dos de vida. Avitus. Una distancia. Mientras está activa. Fuego concentrado también aumenta el alcance del arma. Vale. Y el resto te lo vamos a poner en vida. A Tarkus. Mientras usa el avance atlático. A Tarkus. A Tarkus. A Tarkus. A Tarkus. Si os ha gustado el likecito. Si aún no lo estéis suscribíos. Y si os sobra muchísimo la pasta. Podéis donar algo en Patreon. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.